Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Spark Ball, les habla Sigurd Campos y pues bueno acabamos de terminar el sexto juego de la serie del rey y todavía no tenemos campeón vamos a tener juego 7, leones vencen a los sultanes 6 carreras a 2 un partido que pues los leones se empezaron a separar en el momento en que parecía que los sultanes se iban a acercar un poquito más en el marcador ahí es cuando los leones pisaron el acelerador y dejaron atrás a la novena Reggio Montana bien, los abridores para hoy eran Onelki García por los leones y Cristian Castillo por los sultanes de Monterrey vamos a las acciones, en la primera entrada alta Norberto Beso y el Pepón Juárez abrieron la entrada con sencillos y Cristian Adames pegó un doblete que trajo las primeras dos carreras del partido se ponían 2-0 arriba los melenudos en la segunda entrada alta los leones iban a tener otra oportunidad de anotar tuvieron corredores en las esquinas con un out después de que Sebastián Valle se envasó con un error de Orlando Calixte que por cierto la defensa de los sultanes de Monterrey en este partido estuvo bastante, bastante mal sin embargo Norberto Beso saca un roletazo para un doble play del 4 al 6 al 3 y no pasó a mayores el error de Calixte bien, en la tercera entrada alta el Pepón abre el inning llegando a segunda tras un error de Calixte otra vez y Cristian Adames pega sencillo productor al izquierdo anota el Pepón, una más para los leones de Yucatán entra Felipe González a lanzar por los sultanes y logra cerrar la entrada en la cuarta entrada baja iba a venir la respuesta de los sultanes de Monterrey Soilo Almonte recibe una base por bolas de Onelky García y Chule Mendoza pega doble productor al derecho que por cierto fue el primer hit de los sultanes en el partido, la verdad es que se tardó en llegar anota Almonte y el partido se ponía tres carreras a una a favor de los melenudos la bola que, híjole que bárbaro, como corre la bola en Monterrey y se vio en ese batazo quinta entrada, Art Charles abre la entrada con base por bola sencillo de cafecito Martínez y después los sultanes haciendo una de las mejores jugadas del partido un doble play del 3 al 6 al 1 Art Charles a tercera y se poncha Yadir Drake no pudieron concretar esta oportunidad los leones de Yucatán para extender la ventaja en la quinta entrada baja Gustavo Núñez, Gustavo Núñez pega sencillo con dos outs Ramiro Peña pega un doblete por regla sale Onelky García del partido hasta ahí llegó el abridor de los leones de Yucatán entra Hunter Cervenka con dos outs y corredores en posición de anotar a enfrentarse al Tano Elizalde y lo retira del 4 al 3 bastante eficiente en esa situación el relevista Hunter Cervenka nos vamos de ahí a la sexta entrada baja entra Orlando Caliste con dos outs recibe base por bola y hasta ahí llegó Hunter Cervenka Tobalín entra a relevarlo y Azael Sánchez pega un sencillo que coloca corredores en las esquinas para los sultanes sin embargo Cardona no pudo concretar la oportunidad para sultanes de Monterrey y es retirado con un elevado al segunda base séptima entrada alta entra Jake Sánchez a lanzar por los sultanes ya sacó los primeros dos outs Art Charles pega un doblete con dos outs sin embargo el Cafecito Martínez se ponchó en 3 y 2 para cerrar el inning en la sexta entrada baja Liz Solís y Gustavo Núñez abrieron el inning con base por bolas de Tobalín entra Manuel Chávez por los leones a batear el Tano Elizalde y Gustavo Núñez se roba tercera ya sabemos que tiene muy buena velocidad en los senderos y esto lo aprovecharon los sultanes con el Tano Elizalde que pega un fly de sacrificio anota Núñez y el partido se ponía 3-2 a favor de los leones de Yucatán siguiente turno Zuelo Almonte en 3 bolas y 2 strikes con 2 outs corredor en primera es retirado con una línea al izquierdo uno de esos batazos que no te ayudan a alciera pero te ayudan a todo lo demás y en la cuarta entrada alta entra Juan Gámez a lanzar por los sultanes y tiene un relevo verdaderamente desastroso una base por bola Cristian Adames Adames se roba segunda después Yadir Drake conecta sencillo productor anota Adames 4 a 12 iban arriba los sultanes y sencillo Sebastián Valle Yadir Drake hasta tercera un hit and run y Josh Fuentes aprovecha la la oportunidad se envasa en lo que se marcó error para Calixte y bueno por cierto el tercer error del partido para los sultanes de Monterrey lo cual es inaceptable anota Yadir Drake y los leones iban arriba ya por 3 carreras 5 a 2 entra Jesús Martínez a lanzar por los sultanes y el muchacho de 18 años logra ponchar a Walter Ibarra con un strike que la verdad nos deja muchas dudas fue un strike muy controversial y después Norberto Beso a batear con 2 outs se poncha en otro strike muy muy debatible que bueno en la transmisión si uno lo ve alcanza a pescar la zona pero si les soy honesto la zona de strike que están poniendo en las transmisiones de esta serie del Rey no me convence mucho bien siguiente turno Pepón Juárez pega un sencillo productor anota Sebastián Valle y Art Sherald se poncha para dejar corredores en las esquinas la verdad es que le salió digo no no le salió barato por supuesto a los sultanes de Monterrey no en la octava alta que te metan 3 carreras pero les pudo haber salido peor los leones dejaron corredores en las esquinas octava entrada baja entra Jorge Rondón a lanzar por leones cuelga el 0 lo mismo hace Norman Elenes en la novena alta por los sultanes de Monterrey ahí ya estaban empezando a pagarse un poquito más las las ofensivas y en la novena baja decidió Vizcarra dejar a Jorge Rondón en la lomita Aliz Oliz empieza la novena con sencillo pero es retirado por un out forzado de Gustavo Núñez Ramiro Peña pega un elevado para el segundo out y todo quedaba para el Tano Elizalde que pega una línea atrapada por Yadir Drake para el out número 27 señoras y señores así las acciones en el juego número 6 3-3 la serie tendremos juego 7 una serie bastante bastante interesante la que hemos tenido hasta ahora una buena serie del rey entre leones y sultanes el juego 7 será mañana los equipos aún no han confirmado abridores a las 7 y media horario de la Ciudad de México pues vamos a ver vamos a ver quién se termina llevando este juego número 7 ahora sí un partido por todas las canicas y pues bueno en fin una felicitación a los dos equipos por esta gran serie un agradecimiento a los jugadores por el esfuerzo y pues que gane el mejor que gane el mejor el juego 7 ya saben el chiste es que disfrutemos los aficionados y la verdad difícil no disfrutar con una serie del rey como la que están ofreciendo los leones de Yucatán y los sultanes de Monterrey pero bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video de hoy espero que les haya gustado por supuesto no olviden dejar un like comentar y suscribirse y si quieren seguirme en redes sociales lo pueden hacer estoy como sigo el CPM en Instagram SparkBall en Twitter y también si quieren checar más de mi trabajo pueden checar TripShowTV en redes sociales pero bueno amigos hasta aquí lo vamos a dejar por hoy y nosotros nos vemos hasta la próxima hasta luego